¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo de la lección 6b, en el que vamos a hablar de Tutankamón. De este personaje sabemos que es un príncipe. En circunstancias como la que veis en pantalla nos hablan de él como el hijo real de su cuerpo. Es decir, es un príncipe, el hijo de un rey, cuyo nombre, por desgracia, no aparece en ningún documento conocido. Mayoritariamente se supone que era hijo de Akhenaton. Sin embargo, no podemos abandonar por completo otras opciones, particularmente la del poco conocido Esmercara. Ahora, sabemos que Akhenaton tiene un reinado de 17 años. Fijaros que hay una inscripción procedente de una asa de jarra hallada en Amarna, donde el año 17 es sustituido por un año 1 de reinado. Es un indicador de que un monarca, Akhenaton, reina 17 años y tras él comienza el gobierno de otro monarca. ¿Quiere esto decir que justo tras la muerte de Akhenaton comienza el reinado de Tutankamón? Pues no tiene por qué ser así. Fijémonos que tenemos en la TT 139, en una tumba tebana, un año 3 de reinado de un faraón llamado Angeprura Nefernefrotón. Este Angeprura es en realidad una mujer convertida en faraón. Una mujer que podría ser la reina Nefertiti. Tengamos en cuenta que ella sigue viva en el año 16 de Akhenaton. Esto lo sabemos gracias a una inscripción hallada en fechas recientes cerca del Versha. Y también, según otros autores, como por ejemplo Kraus, esta Angeprura podría ser incluso la primogénita de Akhenaton y Nefertiti, es decir, Meritaton. En todo caso, este rey, esta reina faraón, Angeprura Nefernefrotón, que utiliza el título de Ajet en Gies, la eficaz de su esposo, es un personaje del que tenemos muestras, por ejemplo, en emplazamientos como Telelborg. En Telelborg hallamos asas con improntas, con inscripciones de la época de Tutankatón, también de la propia, mejor dicho, Angeprura Nefernefrotón y otros monarcas de finales de la dinastía XVIII. Esto muestra una actividad por parte de este personaje. ¿Cómo recomponemos la transición entre Akhenaton y Tutankamón? Bueno, hay varias hipótesis. Aquí solo os presento dos. Una, por ejemplo, suponiendo siempre un Esmenjkara cuyo efímero gobierno corre en paralelo al de Akhenaton. Esto podría ser así o podríamos suponer incluso un Esmenjkara posterior a la muerte de Akhenaton. En todo caso, en estas dos opciones que os pongo en pantalla, vemos como Nefernefrotón, es decir, esta reina faraón, sea Nefertiti, sea Meritatón, gobierna a partir del año XVII de Akhenaton. Por lo tanto, una vez muere él. Lo que no queda claro es si hemos de observar a Nefernefrotón gobernando en solitario o en paralelo a Tutankamón. En realidad, el asunto de la transición de Akhenaton a Tutankamón es bastante complejo y deberíamos hacer casi diría un curso solo sobre el tema, pero es muy atractivo. Vemos aquí ahora una tumba, una tumba inacabada hallada en el Wadi Real de Amarna. Es la TA-29. Es una tumba inacabada, pero que tiene características de tumba real de la época. Bueno, podríamos especular que esta tumba fue diseñada para albergar el cuerpo de Angeplura Nefernefrotón. El hecho es que este entrenamiento nunca ha sido hallado, pero sí que tenemos una serie de elementos procedentes del ajuar funerario de Tutankamón que evidencian una reutilización de un ajuar que en origen fue pertenencia de Angeplura Nefernefrotón, es decir, de esta reina faraón. Sin ir más lejos, los pequeños ataúdes donde se almacenaron las vísceras de Tutankamón en realidad en origen ni siquiera son de él, sino de Nefernefrotón. Uno de los grandes puzles de la época es el que observamos en KV55, una tumba del Valle de los Reyes. Esta tumba, hallada hacia el año 1907 aproximadamente, tiene piezas procedentes de personajes muy diversos, pero vinculados a la época de Amarna. El cierre de la tumba probablemente se hace en época de Tutankamón, puesto que se han hallado algunos sellos con su nombre. Pero aquí han quedado restos, por ejemplo, de un sepulcro de la gran esposa real Tille, Canopos, en origen pertenecientes a la gran amada, una de las esposas de Akhenaton, llamada Killa. Se han hallado, por ejemplo, los ladrillos mágicos de Akhenaton. En concreto, aquí veis como marco uno de ellos. Estoy marcando, en realidad, el nombre de Osiris. Se refiere al difunto como el Osiris Rey, algo que nunca hubiéramos visto en relación a Akhenaton en Amarna. Ahora sí lo vemos en este enterramiento, en este ladrillo mágico que pertenece a Akhenaton. Y después tenemos el famoso ataúd, en origen ataúd de mujer, transformado para ser un ataúd adaptado al enterramiento de un hombre, en este caso de un rey. Pero, por desgracia, los cartuchos que indicaban su nombre fueron sistemáticamente eliminados. Es interesante, ya lo comentamos en otro vídeo de esta lección, leer estos artículos que marco como complemento de aquel que señalamos escrito por Gavolt. En realidad, estos son anteriores. El artículo de Gavolt es de 2013 y estos dos textos son del año 2010. El primero, el de Hawass y compañía, es un artículo que muestra los resultados del análisis ADN efectuado sobre un buen conjunto de momias de la época de Amarna. Y el siguiente, el de Fitzsakerly, es una interpretación que se hace sobre un aspecto concreto de ese análisis. En la KV55 fue hallado un cuerpo, que es el que veis en pantalla. Al principio fue identificado como el cuerpo de una mujer, pero después quedó en evidencia que se trataba del cuerpo de un hombre. La egiptología opina, en su gran mayoría, que probablemente se trate del cuerpo de Akhenaton. Pero, como dije anteriormente, esta momia, este esqueleto, ha sido también identificado por algunos autores como posiblemente el de Esmenjkará. Los análisis de ADN evidencian que el cuerpo que hemos visto anteriormente corresponde al hijo de esta pareja, al hijo de Amengeter III y Tille. Evidentemente sabemos que Akhenaton es hijo de ambos. Y esto, de algún modo, refuerza la postura de que ese cuerpo sea el de Akhenaton. Por otra parte, hemos visto también como en KV55 hemos hallado algunos elementos que sí nombran a este faraón, pero no nombran a Esmenjkará. Claro, esto jugaría en contra de la identificación de Esmenjkará. Tenemos también otros cuerpos identificados. El de Tille ya lo conocemos. Aquí vemos una imagen de tres momias que aparecieron en una sala de KV35, en la tumba de Amengeter II. Pero nos interesa la momia de la derecha, catalogada como KV35YL. Esta momia corresponde a la de una mujer que se identifica como la madre de Tutankamón. Otra cosa es saber quién es esta mujer. Respecto a esto último, se han dado varias opciones. Si acudimos a la última elaborada por Gabolt, a partir de aquel artículo al que os hice referencia, e indica que sería Nefertiti, quien sí conocemos sin ningún género de dudas es precisamente a la nodriza de Tutankamón. Se llama Maya y su tumba fue descubierta en Saqqara en 1997 por Alain Sibi. El nombre original de Tutankamón sabemos que es Tutankamón, la imagen viviente de Atón. Este nombre fue cambiado a principios de su reinado por el de imagen viviente de Amón. Lo que no cambió fue su nombre de entronización, Neb-Geperurra. Este es el cartucho que indica el nuevo nombre de Tutankamón con el epíteto Heka-Yunu-Shema, que significa gobernador de la Heliópolis del Sur, haciendo referencia a Tebas. Sabemos que la esposa de Tutankamón fue Angesempa-Atón, cuyo nombre también varió a Angesempa-Amón, es decir, la tercera de las hijas de la pareja Akenatón-Nefertiti. Conocemos incluso dos fetos de niñas hallados en la sala del tesoro de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Estos fetos corresponden a dos hijas de Tutankamón. Lo que no está claro es a qué madre corresponden. En la tumba KV-21, una tumba hallada por Belzoni, a principios del siglo XIX, más o menos hacia el año 1817, aquí fueron halladas dos momias. Dos momias que fueron reencontradas en excavaciones de los años 80 por Ryan. Y una de ellas se ha querido identificar como la esposa de Tutankamón, es decir, como Angesempa-Atón. Sin embargo, en esto tampoco hay acuerdo. Fijémonos en la genealogía que os pongo ahora en pantalla. Esta genealogía aparece en el artículo de Jaguar sobre los análisis de ADN. Entonces fijaros como la momia identificada como KV-35YL, esa momia que hemos visto a la derecha de un grupo de tres, en una imagen anterior. Bueno, pues esta momia, en esta genealogía, como veis, aparece como hermana del individuo de KV-55. Pongamos que el individuo de KV-55 fuera Akhenaton, bueno, pues aparecería aquí como hermana de Akhenaton, tal cual se expone en el artículo de Jaguar. Sin embargo, tened en cuenta que según la interpretación de esos mismos análisis de ADN que da Gabold, esta mujer en realidad no sería hermana del individuo de KV-55, sino que sería su prima, dado que al identificarla con Nefertiti, él la supone hijo, perdón, hija de Ai, que sería hermano, Ai, hermano hipotético de Tille. En todo caso, Ai, hijo de Yuya y Tuya, como vimos en otro vídeo. Entonces fijaros como, respetando el análisis de ADN, aquí hay una variación notable. Hacemos de esta mujer hija de MGT III y Tille, según Hawass y el resto de autores que firmaban su artículo, o incluso prima del individuo de KV-55 y por lo tanto no hija de MGT III y Tille, sino sobrina de MGT III y Tille. Lo mismo ocurre con la mujer clasificada como KV-21A. Según la genealogía expuesta por Hawass, podría ser la esposa de Tutankamón, que correspondería a Angesén Patón, hija de Akenatón y Nefertiti. Sin embargo, según el estudio de Gabold, a partir, ya digo, a partir de la misma documentación ADN, según ese estudio, esta mujer sería ni más ni menos que la bisabuela de Tutankamón. Es decir, Mutenvía, la madre de Amenhetep III. Vemos, por lo tanto, cómo estamos en una carrera emocionante, ¿no? El poder reinterpretar, a partir de unos mismos datos, una situación histórica que, evidentemente, tiene que estar en consonancia con nuestro conocimiento a partir de inscripciones, conocimiento arqueológico, etc. La estela de la restauración de Tutankamón, usurpada después por Joremhev, es un texto de principios de su reinado en el que se da una descripción de cuál era la situación una vez Tutankamón accede al poder. Él señala de que, bueno, pues su majestad organizó, reorganizó los templos que desde Elefantina hasta el Delta habían caído en ruina. En la bala de cómo esos santuarios estaban destrozados, cómo se habían convertido en campos que producían yerbajos y cómo las capillas estaban en unas condiciones deplorables, tanto que servían como caminos para los viandantes. Es decir, ofrece una imagen desoladora de, evidentemente, del panorama que ha dejado la revolución de Amarna en Egipto. Incluso se dice, si se mandaba una misión a Adyaji, es decir, a la región sirio-palestina, para extender las fronteras de Egipto, ningún éxito venía de ello. Parecía que los dioses habían dado la espalda a Egipto a causa de la, digamos, profanación llevada a cabo por Akhenaton. El hecho es que Tutankamón es el que realiza la restauración, la vuelta al orden anterior a la presencia de Akhenaton, y erige algunos templos. Aquí tenemos, por ejemplo, un bloque del templo que edificó Tutankamón en Karnak. De este templo se han encontrado bloques en Luxor, en Medamun, muy desperdigados, pero realmente es un templo que tiene interés por el repertorio iconográfico que ha dejado. Que en época de Tutankamón hubieron conflictos con la región siria, está claro. Estos relieves, por ejemplo, proceden de la tumba de Horemheb, cuando él era general de Tutankamón. Aquí vemos cómo se llevan los egipcios varios prisioneros de origen sirio. Pero es que en ese templo al que hemos hecho referencia han quedado algunos bloques. Claro, son unos pocos bloques, inconexos, pero a partir de ellos se puede reconstruir una narrativa bélica en la que vemos oficiales o soldados egipcios con lanzas en las que han clavado manos de enemigos batidos en el campo de batalla. Este es un tipo de iconografía que era desconocida hasta la fecha. Conocíamos las manos amontonadas, conocíamos incluso la imagen del egipcio cortando la mano de un enemigo, pero no esta presentación de las manos a través de las lanzas. Incluso algún bloque muestra la barca real de la que pende una jaula, una suerte de jaula, en cuyo interior vemos a un mandatario sirio. El hecho es que Tutankamón muere sin descendencia y esto hace que su futuro sucesor, que no es otro que hay, lleve a cabo las ceremonias fúnebres, en concreto el ritual de la apertura de la boca, tal y como aparece representado en una pared de la tumba de Tutankamón. ¿Cómo se sostiene hay en el poder? Bueno, si hay es el padre de Nefertiti, tiene por lo tanto cierta legitimidad aparecer en el trono de Egipto. Por otro lado, hay sería a su vez, en ese caso, el hermano de la gran esposa real, Tille. Pero además de todo esto, se podría indicar una última prueba de su legitimidad en el trono y podría ser ese anillo que veis a la derecha en el que por una parte aparece el nombre de entronización de Ai y por otra el nombre de Angesén Pagamón, es decir, en este caso ya viuda de Tutankamón. Ningún documento nos dice que él se casara con esta mujer, pero este anillo desde luego es bastante sugerente. Gracias. 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 Gracias.